lo más natural yo creo que lo más humano que existe y que cuando vamos comentó un proyecto de conducción no tengamos todo el dinero pero no manca muchas veces me dicen calderón cuál es la mejor casa de la república la mejor casa y ahí esa respuesta es muy amplia porque las casas siempre se van a dirigir al gusto de ustedes como propietario la casa siempre se van a dirigir a sus gustos en función que la casa se haga según sus gustos pero por el camino más conveniente a nivel de precio y estructura va a ser mejor pero para su familia por ejemplo muchas veces me preguntan como yo defino una casa buena como yo defino cuál es la mejor casa de puerto dominicano y salimos al mercado a buscar y cada vez que buscamos en internet buscamos casa en santiago en puerto plata para comprar buscamos casa en balín santo domingo buscamos casa en todos los pueblos en navarrete en samaná ok y no encontramos y vimos y diríamos acá son malas no no son malas lo que pasa que esa casa no va según nuestros gustos entramos a la casa y de la casa nos gusta una parte pero quizás la otra no y cuando vemos lo vemos en forma de segmentación ok la casa tiene un costo de un 100% en donde nosotros nos gusta un 60 y el otro 40 como que no pero ya tenemos que trabajar con lo que hay sin embargo estamos pagando por un 40 por ciento de la casa algo que no va con nosotros y tenemos pero ya eso lo que tenemos sin embargo en esa búsqueda de esa casa cuando yo entro al mercado y voy aquí por ejemplo santiago comienzo a buscar me doy cuenta que hay algunas que sí me gustan mucho pero que son muy caras me doy cuenta que hay otras que son muy baratas pero que no van con mis gustos ok y todavía tenemos el dilema al final no en cuenta que ninguna de las casas que vivimos en el mercado de hoy abarcan un 100% y nos da mucho pesar da esa suma de dinero porque sabemos que cuando pagamos esa casa vamos a tener que vivir con esa casa lo próximo 10 20 40 60 90 años que no nos permita es una decisión muy difícil para nosotros sin embargo ahora a través de la tecnología si podemos hacer una casa según nuestros gustos si podemos una casa tal cual como siempre hemos soñado muchas veces buscando un internet no topamos con imágenes de casa nos tomamos con una idea de fachada o con una idea de piscina o con una idea de terraza o de barbecue concepto abierto que enlazan la cocina con la piscina y se da manera social nos tomamos una idea de baño de habitaciones que quizás va muy acorde con cómo quisiéramos que fuera nuestra casa y esas imágenes realmente son una manera muy efectiva de usted comunicar al arquitecto cuáles son sus gustos y el arquitecto conociendo sus gustos teniendo claro ese objetivo a nivel financiero aunque y a nivel de este ética de función pues puede ayudarlo a desarrollar por el camino más conveniente porque bueno en un terreno vamos a verlo así cuando vemos un lote en un lote que tengamos por ejemplo de 30 o de 20 de 15 metros de ancho por 30 porque hay muchas formas de dividir la tierra porque hay muchas formas entendiendo la orientación del sol de dividir la tierra del viento de altura topográfica y eso pero aquí el arquitecto teniendo claro el objetivo cuáles son sus gustos y cuáles son sus bollets pues puede ayudarlo a distribuir esta de la manera más conveniente que vaya acorde con el tema del sol que vaya acorde con el tema del viento que vaya acorde con el tema del agua con los suministros eléctricos que vaya acorde con la parte legal de ayuntamiento obras públicas y que también la pueda hacer mintar por etapas y ahí voy con las etapas el tema es que nos casamos tenemos una familia y tenemos un hijo pero no necesitamos una casa que tenga cuatro habitaciones hoy no necesitamos quizá mañana así y lo ideal o algo que sea que fuera detonante para nuestro gusto es que esa casa vaya creciendo junto conmigo que yo pueda comprar el lote y que de la casa sencillamente yo comience con un 40 por ciento de la casa de manera que mientras va creciendo la familia me estaba creciendo el siguiente niño me estaba le voy agregando y ampliando dos habitaciones más va pasando el tiempo y le voy ampliando entonces una piscina o una terraza o una cocina concepto abierto y va y voy enlazando y aprovechando estructurando mi casa pero desde un principio yo comencé con un 40 por ciento no sé si lo voy a entender que me ayuda con esto que yo pueda en ese plano visualizar esa casa de mi gusto yo pueda marcar en el terreno claramente hacia dónde voy de manera que en el tiempo la casa crece conmigo cuando tenemos 20 30 años nuestros gustos son unos nuestras prioridades son unas va pasando el tiempo ya tenemos 40 21 nuestras prioridades son otras y ya tenemos 60 90 nuestras prioridades son otras pero entender eso en el tiempo es muy difícil si no lo podemos plasmar en un plano entonces como esa casa que vamos a construir va a tener un tiempo de vida de 90 a 120 años la mejor casa desde pública única para mí es aquella que se va adaptando pero en el tiempo que va creciendo junto con mi familia que desde un principio tiene una misma conceptualización en función a mis gustos porque no tanto a nivel de fachada no tanto a nivel de estética de colores sino también de funcionalidad porque puedo aprovechar el 100% de ese lote que compré porque lo que pasaba hace 30 años no era así hace un tanto salía en un mercado y lógicamente teníamos con toda la casa que se pudiera veíamos 35 casas en santiago en santiago en santo domingo en eway teníamos compradas pero en ese momento no necesitamos una casa tan grande necesitamos quizá la cuarta parte porque este tipo de forma la tecnología no da no da la posibilidad de que se vaya adaptando esta casa se va adaptando también aparte de que se adapta en el tiempo o también se va adaptando a nuestras finanzas porque mire lo más natural yo creo que lo más humano que existe es que cuando vamos a un momento un proyecto de conclusión no tengamos todo el dinero eso no manca si queremos aparentar decir que tenemos al final no podemos tenemos varios otros compromisos porque nuestros padres también dependen de nosotros porque también tenemos un negocio nosotros no tenemos el dinero para hacer la casa que quisiéramos y por eso no nos frenamos entendiendo esto yo puedo en ese lote hacer un plan una planificación ok y en ese terreno vamos a comenzar a trabajar la casa por etapas a través de un concepto abierto en donde una de esas etapas de la casa que es en esa planificación que yo estoy haciendo que entendiendo cómo voy a marcar la casa en todo el perímetro voy a comenzar con una etapa que es igual a mis finanzas una etapa que se enlaza directamente al presupuesto que tengo pero que también en esta etapa vamos a hacer esas cosas que son prioridad pero para mi familia hoy que digo que si son prioridad que si en este momento del tiempo como al tiempo que es muy importante en este momento del tiempo yo tengo 31 años hay cosas que son prioridad para mí en 31 años pero si la comencé hacia los 41 años hay cosas que son prioridad para mi 41 años quizá aquí yo necesito tener 5 habitaciones porque todavía no tengo tantos niños ok pero quizá aquí sí ok y quizá aquí ya como tenga 61 años no necesito tampoco hacer otra habitación porque ya yo vivo solo ok entonces de esa manera en el momento que iniciemos nuestros proyectos pues le vamos a dar las prioridades que tienen cuando somos solteros porque queremos una casa que tenga una piscina muy grande ok que tenga un concepto muy abierto que tenga una área social que conecte la sala que podamos abrir las puertas en los muros que podamos tener ventanas y anchos más grandes para que el espacio se perciba más grande se sienta más grande pero al final la casa la construimos más pequeña y esa es una de nuestras prioridades el tema de la área social que la vamos a dividir siempre en tres cuando somos medianos 41 años necesitamos un espacio que tiene mucha seguridad porque ya tenemos niños lo que los niños como tal necesitan espacios para poder desarrollar entonces ahí podemos desarrollar otras áreas de la casa cuando ya vamos entrando los 50 si necesitamos un área donde ya los hijos se fueron ok algunos otros no en donde podemos hacer un uso mixto porque tenemos ya los 60 70 90 necesitamos facilidad de seguridad toda esta casa va creciendo junto con nosotros pero del principio se consiguió y se marcó dentro de este reino se tomó en cuenta la orientación del sol se tomó en cuenta la visión del norte se tomó en cuenta la ubicación donde se encuentra la casa los accesos qué facilidad tenemos y se tomó en cuenta también el entorno ojo con el entorno ahora esa casa aparte de ser un diamante para nosotros ese diamante debe estar en el mejor sitio yo no puedo tener un diamante y ponerlo en el logo yo un diamante lo pongo en un pedestal ese pedestal a nosotros es el lugar que nos brinda mayor familiaridad normalmente si nacimos en santiago si nacimos en puerto plata si nacimos en igual y no vamos a trabajar fuera al exterior algún día queremos volver a nuestra casa algún día queremos volver a nuestro país porque vivir esos últimos años de retiro con nuestra gente y lo que queremos hacer es que ya que vamos a vivir estar lo más cómodo posible necesitamos en ese caso dos cosas una una casa en nuestro gusto pero también necesitamos un ingreso pasivo muchas veces me dicen cartelón quiero hacer un apartamento 3,4,6 apartamento para poder ponerlo en renta cuando yo vuelva dominicano pues hacer yo mi casa como siempre le he querido y también tener un ingreso que me dé soporte hay una idea muy importante en ese sentido si nosotros sabemos que vamos a hacer que vamos a venir de retiro dentro de un año dentro de diez primero sembramos la semilla en los apartamentos de manera que con este producto podamos duplicar dinero y así podamos hacer la casa según nuestros gustos a lo que voy es para asumir esa casa que es la mejor casa de república dominicana aunque es mejor para ciertos nichos yo puedo tener una mansión carísima en áfrica pero no en áfrica yo viví aquí en santiago yo puedo tener una mansión grandísima en argentina entonces por eso lo importante que el poco recurso que tengamos lo podamos distribuir dentro de esa estructura a veces me dicen calderón yo creo que necesito una habitación pequeña yo no tengo un niño y yo quiero una piscina muy grande pero lo pueden hacer o me dicen calderón yo lo que quiero es una cocina como esta foto que vi muchas fotos que se ven en internet esas fotos pueden hacer casas muy caras la intención no hacer una casa igual que es la intención es una casa parecida pero por el camino más comida a nivel de pecho entonces cuando cuando ya ustedes han visto una dos tres cuatro cinco ideas de casa esas ideas son van a ser igual al punto inicial para desarrollar dentro de este reino y basado en esas ideas pues vamos a hacer un camino muy parecido ok y esas ideas se van a estructurar en etapa y esas etapas por el presupuesto y ella tienen su plan entonces cuando van y van a dar un gran paso de comenzar concluir a concluir como un propósito le ayuda muchísimo ok porque todo que va a ser al final de pongo que va a elevar la calidad de vida va a elevar la calidad de vida pero más vamos a un costo entonces cuando venimos a llegar queremos hacer la primera navidad con toda nuestra familia ya sabemos que vamos a tener en el patio un comedor granísimo que va a abarcar 20 30 personas ya sabemos que vamos a dejar espacio para un momento ya sabemos que vamos a una piscina de concepto abierto que se va a contar con la cocina ya sabemos ya sabemos entonces esa actividad y de los madres o de los padres esa actividad de la navidad o sus cumpleaños se pasan por los próximos 20 de una manera muy 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 agradable el único sentido que tiene todo este plan es que podamos elevar la calidad de vida que tenemos pero con menor tiempo con menor dinero de esos estados especialistas en diseño y construcción de casas modernas concepto está abierto aquí es aplicado mecánico recuerden que pueden dejar sus comentarios ahora mismo aquí en nuestro canal de youtube y también me pueden enviar a tu whatsapp